Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa de amor es conmigo. No, por ahora. No, no, no. No, no, cuéntame, porque ¿sabes qué? Porque me encanta verte enamorado. Me encanta verte bien, me encanta que estén así y pues que se hayan complementado de una forma tan acertada. Oye, y a veces, como todo matrimonio, ¿no? Hay una diferencia entre ella y yo, ella es mayor que yo. Oh, oh. ¿Qué crees eso? A ver, salta a la vista. Pero pese a todo, la tolerancia y la paciencia mutua en ciertas cosas, ¿no? Porque al ser menor tiene sus despuntes y yo al ser mayor tengo... Tus necedades. No, mis necedades, ¿no? Así es. Entonces, dentro de todo lo hemos sabido llevar. Esta hora va bien, si no, no hubiera... Claro, claro. ¿A qué hora va mejor? ¿A qué hora se complementan mejor? A las siete y media de la mañana y a las once y media de la noche. ¿Qué días? Every day. Oh, my God, qué bien. O sea, que el hombre funciona. Todavía. O sea, yo digo la parte productiva, o sea... Y tú enseguida todavía, ¿a qué te refieres que todavía? No, todavía, todavía voy con dos. Claro, ah, ya. ¿Con qué tú qué? No, con dos hijos. Claro, claro, claro. El hombre funciona, ¿no? El hombre funciona. El hombre funciona. Bueno, ahí está la muestra. No, sí, yo no me estoy refiriendo a eso. Te digo en general, ¿no? En general, por supuesto. No, es un hombre trabajador, este... Eso sí, muy trabajador. Es muy trabajador, es un excelente papá. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí me deslumbra, de la parte de que es un ser súper talentoso y con muchos dones. El hecho de que sea tan buen papá, eso me encanta. ¡Gracias por ver el video!